hola yo soy gabo y esto es otro nivel nos encontramos otra vez en este fantástico juego ok la anterior vez en muertos y para los que recuerdan la he palmado pero bueno qué vamos a hacer me encantado este juego me ha gustado así que no voy a volver a jugar ok voy a hacer movimiento si me escuchan que estoy calladito es porque me estoy concentrando ok soy santi 104 loco qué vamos a hacer vamos al segundo piso porque si no vamos a ligar no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo aquí me voy a despedir Un besito, un abrazo Yo soy Gabo y nos vemos en el siguiente nivel Chau chau